Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mantenido un encuentro con la Asociación en Defensa de la Pesca Deportiva Algecireña para estudiar la necesidad de habilitar zonas adecuadas en las instalaciones portuarias y en la ciudad para esta práctica. Landaluce indicó que desde las máximas garantías de seguridad y de respecto a la actividad portuaria ordinaria, es posible buscar ubicaciones dentro del recinto en las que este gran colectivo pueda desarrollar una de las tradiciones familiares al aire libre que más arraigadas estaban en el municipio. Asimismo, explicó que resulta necesario mejorar las zonas ya habilitadas, caso del final de la dársena del Saladillo, tras el Real Club Náutico de Algeciras, para que realmente puedan ser disfrutadas por los pescadores. Asimismo, Landaluce explicó uno de los proyectos en los que se viene trabajando desde hace varios años y que permitiría ofrecer nuevos puntos en el litoral algecireño, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, hoy de Transición Ecológica, se ha redactado un anteproyecto para crear un paseo litoral con pasarelas de madera desde la playa de Los Ladrillos hasta la playa de La Concha, con dos pantalanes flotantes que permitirían también la pesca en estos puntos. Gracias.